Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada, ya llegó el que la ve, ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes gasto y yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo, ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes gasto y yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo, ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me das todos los cien, que sé que eres tu novio, no me cae muy bien Car, tú eras un fight, pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend, todas las solteras que se modifiquen Que salimos a ganar y tú no sé letal, pa' tú eres la salsa, eres el pique, ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento, baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Tú te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todo esto bobo te tire Casi te lo quito, no te a poquito, aunque la música sea tu grito Tú tú pegabas ni como un perrito, siempre tu idioma, nunca bonito Casi te lo quito, no te a poquito, no te a poquito, tú La música sea tu grito, tú pegabas ni como un perrito, siempre tu idioma, nunca bonito Hay que buscar el escuiji, pa' esto no se moja, sucio como el biji y se me sonroja El sombra que le meto yo la dejo coja, terminamos y entro la mojuta que la joda Ese mountain ha apretado, que te queda guao, que te lo sé demasiado Está poseída, porque tiene un culo demoniado Mira muchas veces, pero tú caes y te he tirado, un secreto como te he hecho el viejo a bailar Agresivo, te gusta si me pongo posesivo, si en la cama no te castigo, siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, no te a poquito, tú? La música sea tu grito, tú pegabas ni como un perrito, siempre sucio, nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, no te a poquito, tú? La música sea tu grito, tú pegabas ni como un perrito, siempre sucio, nunca bonito Una sonrisa encantadora, una mirada tentadora Siento un grita que me lleva al cielo y un beso que me lleva al infierno Un beso en la espalda, quemándome el alma Y aunque eres loco como quise hacer ir a contigo loco con calma Y si despacito, y si despacito, de que tu cuerpecito me hacía convertido en mi requisito Otra, ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota Y que le muerga la boca, es diferente a las otras Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota Y que le muerga la boca, es diferente a las otras Y se soltó, bailó conmigo y otra copa me pidió Me dijo, papi, es que tú me gustas Y yo le dije, mami, es que también tú me gustas Traigo otra champaña, a la nena Pa' que se suelte, que no la quiero seria Coja confianza, que a quien te manda Quieres otra cosa, rapi, pa' buscarse, manda Pégate y báilame lento Quiero tu cuerpo, me encanta cuando me haces ese movimiento Hoy tú y yo nos amanecemos, y avisaba la noche hora de vos Otra, ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota Y que le muerga la boca, es diferente a las otras Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota Y que le muerga la boca, es diferente a las demás Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección Como bella, no hay ninguna que lo hace Ya se mueve, me complace, ya es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor platónico, aunque suene irónico Tú tienes esas cualidades que me vuelven loquita Te juro que tu madre te hizo pa' mí Mi amor erótico Cuando estamos en la cama Tú maruncas y me llamas gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Teníamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Trenera sangre y yo vino Éramos compatibles Pero ese fue mi error Ahora acabo los ojos Quiero ver más allá Enfrentar la realidad De verdad que tú Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuida por la primera vista Caras de pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuida por la primera vista Caras de pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien Dime si te atarme Trenera ¡Vale! CC por Antarctica Films Argentina